Adicto 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 Si van a malo, me puede salir A mi mamá poner a mi seri palo A mi mamá poner a mi seri palo DJ Adicto 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 ¡Suscríbete al canal! Conecta y en mi corazón como puli A mi cuerpo el puli y no me maldete A mi puso para llegar al puli Por el aire A mi puso para llegar al puli y recorri A mi puso para llegar al puli y recorri A mi cuerpo el puli y no me maldete A mi puso para llegar al puli A mi puso para llegar al puli A mi puso para llegar al puli Adicto 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 Gracias.